Muy buenas chavales, pues nada, llevo un rato observando y creo que este Ancistrus la ha apalmado, pues fijaos en esta luego que activos están, ahí hay uno, vamos a ver si encontramos otro, bueno ahí está la gamba que no lo vais a ver, una ventura de Borneo, y los demás Ancistrus no sé dónde están, aunque sigan esto aquí en el tronco este, bueno allí atrás hay otro, y vamos a comprobar si este está muerto o no, que yo creo que sí, es una putada pero bueno pues no, está vivo, o se ha movido se hace como el intento de moverse pero no sé si, si, se mueve, se mueve, pero está muerto, prácticamente o algo le pasa tiene un ojo ahí muy blanco, lo voy a sacar y lo voy a meter en el otro acuario para que no me contamine aquí a ninguno bueno, se tira para abajo bueno chavales, os dejo, voy a sacarlo y ya os diré si sigue vivo o no, saludos Exodus o